en esa comisión, y también designar una comisión constitucional para la consulta, importante esto, al Poder Popular sobre las elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias, esto es rápido, tiene que ser muy rápido también, muy rápido. El único poder que está establecido en esta constitución, que no ha sido re-legitimado por esta Asamblea Nacional Constituyente, es el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces es una comisión para generar los mecanismos de consulta al Poder Popular a todos los niveles, para traerlo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para la toma de decisiones. Esto yo le pido al jefe de esta comisión, que va a ser Darío Vivas, Darío Vivas, Velasco, que es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que bueno, debemos hacerlo a la brevedad posible, organizado y que traigamos nosotros la opinión de nuestro pueblo sobre este tema, para la toma de decisiones. Esto no debería haber ningún problema, porque aquí ya hemos hecho elecciones para gobernadores, para alcaldes, para concejales, diputados regionales, legisladores regionales, para la Asamblea Nacional Constituyente, para el presidente de la República, y hemos escuchado que la oposición ha pedido elecciones. Creo que una forma de complacer las peticiones de la oposición es que se hagan unas elecciones de la Asamblea Nacional, que todavía está, es la única, pues, que no sea, no ha sido legitimada ante la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. En esta locura de la derecha, ellos ponen, de 24 a 72, quien quiera entender, que entienda. ¡Qué miedo! Nosotros pudiéramos decir aquí, de 1 a 2, quien quiera entender, que entienda. Puede ser una semana, puede ser un día, dos días, puede ser un mes, ahí veremos. Quien quiera entender, que entienda. Pero a la hora de tomar la decisión, en verdad, no nos va a temblar el pulso, y no nos importará absolutamente nada, de lo que pueda pensar, creer el imperialismo, que es quien gobierna a la derecha venezolana. En esa comisión van a estar los vicepresidentes de las comisiones, tras rostros,